Hoy en el canal posiblemente tengamos una de las historias más curiosas de todos los vídeos que hemos hecho. La historia del primer motor de vapor. Pero no sólo hablaremos de este primer motor de vapor, hablaremos de un sinfín de inventos más, todos ellos de la mano de Herón de Alejandría. Si quieres conocer esta apasionante e intrigante historia, te invito a que te quedes conmigo. ¡Comenzamos! Seguramente cuando hablamos del primer motor de vapor de la historia, se os vengan a la cabeza imágenes de la revolución industrial, de las antiguas máquinas de vapor y de las grandes fábricas y zonas industriales. Sin embargo, y esto es algo que os sorprenderá enormemente, para hablar del primer motor de vapor de la historia debemos viajar mucho más atrás. En concreto, debemos viajar al siglo I d.C. La persona que estás viendo en pantalla es Herón de Alejandría. Herón de Alejandría fue un ingeniero y matemático que vivió en fechas indeterminadas durante los siglos I y II d.C. La realidad es que los datos acerca de este hombre en su mayoría son desconocidos. Como he mencionado antes, ni siquiera sabemos cuándo nació o cuándo murió. Lo poco que sabemos acerca de este inventor helenístico nos ha llegado gracias a textos árabes medievales. Su figura simboliza el esplendor de la cultura griega y se cree que pasó toda su vida en Alejandría, una gran ciudad a nivel cultural, económico y social. De hecho, no ha de extrañarnos que el hombre que inventó el primer motor de vapor viviera en Alejandría, ya que esta ciudad era la capital del conocimiento en aquel momento gracias a su archiconocida biblioteca. Herón de Alejandría es lo que nosotros conocemos como un erudito, ya que a lo largo de toda su vida se interesó por varios campos de estudio, como la arquitectura, la geodesia, la geometría, la óptica o la mecánica y cálculo. Uno de sus principales tratados se titula neumática y en él se nos habla acerca de la construcción de máquinas neumáticas y también la hidráulica, dos campos por los cuales Herón se interesó enormemente a lo largo de toda su vida. Una de las cosas que sí creemos saber acerca de este buen hombre es que seguramente se dedicara a la docencia, ya que la mayoría de escritos suyos que nos han llegado son notas de clase. Afortunadamente, acompañado a estas notas de clase, también nos han llegado varios inventos suyos. Entre sus numerosos inventos se encuentran una máquina automática dispensadora de agua o cualquier tipo de líquido. La mayoría de veces ese líquido era vino, un órgano eólico, el cual aprovechaba la energía del viento para hacer sonar un órgano. También creó una bomba contra incendios, algo bastante útil y novedoso para la época. A todo esto hay que añadirle la fuente de Herón, una fuente que utilizaba el aire para mover el agua en base a cambios de presión. Un invento muy ingenioso. Como podéis ver, todos inventos neumáticos e hidráulicos. También sabemos que Herón de Alejandría fue la primera persona de la que se tiene el registro en usar las levas, los engranajes y los pistones. De hecho, si Herón hubiera tenido el ingenio suficiente, habría sido capaz de construir y montar uno de nuestros motores actuales. Otro de sus impresionantes inventos fue la primera máquina programable de la historia, un pequeño teatro automático formado por robots. Pero es que esto no acaba aquí. Uno de sus inventos más curiosos fue un pequeño jardín con pájaros de metal que producían sonidos sin la intervención de un ser humano o de un pájaro, usando el agua que circulaba por tuberías situada dentro de las aves de metal. El jardín también incluía un búho que se movía de manera automática gracias al movimiento del agua, consiguiendo de esta manera crear los primeros robots de la historia. Pero, sin lugar a dudas, su invento más sorprendente es la puerta automática para templos. Y sí, también era un invento hidráulico. A pesar de todos estos impresionantes inventos, mi favorito es algo que yo he decidido llamar como la copa del borracho. La copa del borracho era una copa que se le entregaba a un invitado que tenía fama de ser un poco bebedor. Esta copa se llenaba por la mitad, y cuando éste pedía que se le llenara entera, se activaba un pequeño mecanismo que hacía que todo el vino se le derramara encima. Ahora, volvamos al motivo de este vídeo, el primer motor de vapor de la historia. Y es que este invento no es original suyo, ya que sabemos que el ingeniero y arquitecto romano Vitrivio ya lo había descrito un siglo antes. Pero Herón es el primero del que tengamos constancia que explique su funcionamiento. Este primer motor se llamaba eolípida, y aunque nos pueda parecer ridículo por su pequeño tamaño, este pequeño motor pudo haber cambiado toda la historia, ya que si Herón hubiese aplicado esta idea a otros conceptos que ya había desarrollado, se hubiera pasado directamente de la edad antigua a la época industrial moderna. El ser humano habría dado un salto tecnológico impresionante. La creación de esta pequeña máquina le valió para que en los templos de la época fuera conocido como Herón el Mago, y descubrió de manera arcaica la ley de acción-reacción de Isaac Newton. A pesar de esto, algunos autores creen que descubrió la máquina de vapor por error, y en lo que de verdad estaba trabajando, era en una demostración de los fundamentos de la propulsión a reacción, lo que nosotros conocemos a día de hoy como los cohetes. A pesar de todos estos increíbles inventos que parecen rozar la fantasía, la realidad es que Herón los creó con la intención de impresionar a sus visitantes. De hecho, este primer motor de vapor no pasó de ser un pequeño juguete que Herón enseñaba a sus visitas con el objetivo de impresionarlas. Con la muerte de Herón, estos impresionantes inventos que parecen de otra época cayeron en el olvido. Y es gracias a unas pocas traducciones árabes que han sobrevivido hasta nuestros días que conocemos un poco de todo el trabajo que Herón desarrolló durante toda su vida. ¿Cuántos diseños de Herón no han llegado a nuestros días? ¿Dónde estaría el ser humano si Herón hubiese visto la utilidad de sus inventos? Estas son algunas de las preguntas que lamentablemente se quedarán sin respuesta. Sin nada más que añadir, nosotros nos vemos dentro de dos semanas, el jueves a la misma hora. Hasta pronto.